Hombres enamorados, mujeres, escucha, me diseñaron específicamente para destruirte ¡Noooo! ¡Multaaaaa! ¡Multaaaaa! No sé cómo no somos potencia mundial ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, Iván! ¡Namata, mata, mata! ¡El comer es un genio! ¡No, no, Iván! ¡No, no, no! Salgo con la guapa del salón Lo que me aconsejan sus amigas Dejes de vivir en un cuento de hadas Ella es una princesa Y tú eres un ogro Lo que me aconsejan mis amigos ¿Te la comes tú? ¿O me la como yo? Mejor me la como yo ¡Nam, nam, nam! ¡Banda, publicidad engañosa! ¡Espejo cuerpo completo! ¡No, no, no! ¡Espera, me pega! ¡Me pega! ¡No! Mientras tanto, en secreto random Hombre, 16 años Mi secreto es que en mi ciudad Pongo en las calles Memes Porque pienso que algún día Le sacaré una sonrisa a alguien ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Es un héroe, el educán Aunque aún no lo sepa En el manga ¡Uy! En el anime ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Adaptación brasileña ¡Uy! ¡Banda, banda, banda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena onda! ¡Estoy el bárbaro! ¡Estoy el bárbaro! ¡Estoy el bárbaro! Todavía no llega el pe**o del profe El pe**o del profe ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Listo para las cariñosas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Si algún día la velocidad me quita la vida, no lloren, yo iba sonriendo. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! No, entonces, chequeé esto No, va No, va Oh, no Acompáñame a ver esta triste historia Uy, uy, uy Uy, uy Drones en Brasil Pero, pero, pero Esto ya supera el nivel, supera el nivel Insólito Cayó un resorte Ahí lo veo que es el resorte Ah, güey ¿Por qué le dices el resorte, suerte? No, 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 no Hasta querrían ser padrastro de mi bendición Ay, ay Clark Pero si el otro no quiso, ¿por qué nosotros sí? Marvel Tiene las mejores transiciones El juego del calamar En efecto Es cine Un encendedor, porfa, güey Para completar el meme Mientras tanto En el bus La que del WhatsApp No paga pasaje Uy, 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 uy Uy, mata, 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 mata En otras rados 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 Amigo, quiero hacer videos ¿Cómo se llamará tu canal? Miguelito Free Fire O Miguelito Momatos Mejor ponte Miguelito el más capito Que nombre tan insano ¿Y cuál es tu foto de perfil? BAMBIEL Todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener Besos virtuales Dispositivo para parejas que tienen relación a distancia Causa furor Uy, banda, 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 banda El futuro es hoy ¿Oíste, viejo? Uy Hola, güey Yo haciéndome la rino Para que mis hijos Nazcan con linda nariz ¿Qué? Pero qué imbécil ¡Guau, guau, guau, guau! Como cuando Mis papás me quieren empezar a pedir para el gasto No, pero ¿Usted qué piensa? Pues, que yo soy el eilosmus colombiano ¿O usted me cree, pues, accionista de socio de Max Sucretes? Sea serio, hombre Mientras tanto, en el whatsapp Amor Carlos se compró unos labiales Y estuvimos jugando toda la tarde Espera un momento Disculpame, ¿sí? Traté de decírtelo Pero no entiendes las indirectas Me estás diciendo que Carlos es gay ¡Aguanta! ¿ HBO ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ya no